Son muchos los consejeros en su diversidad que no cuentan con un presupuesto y tenemos que entrar a tocar nuestros bolsillos, entonces deseamos que así como queremos participar por los jóvenes también nos apoyen. Todos los consejeros de Juventud tendrán una tarjeta de Transmilenio recargable con su nombre, con un número de etiquetes que les da la alcaldía para que puedan movilizarse y hacer su labor. ¡Listo! ¡Así de fácil!